Hola queridos amigos y amigas del nuevo canal, deseo que estén bien. A partir de lo ocurrido el día 3 de septiembre con el final de una de las series más representativas de la última década para Cartoon Network como lo fue Hora de Aventura, deseo realizar un análisis comparativo y centrarme en un aspecto que en parte me dio pena y que en cierto punto, se asemeja al final de Tokyo Ghoul Re, como sería el poco alentador y melancólico desenlace para personajes como son Simon Petricotzo el rey helado y Seido Takizawa o el buro. Por lo tanto, veremos un paralelismo entre ambos personajes y como, ante todo, sus historias personales no son tan distintas entre sí. Antes de iniciar el vídeo, el hecho que ambas historias recientemente culminasen tanto con el manga de Ishigasui como la caricatura de Pendleton War, provoca que contenga grandes spoilers. Por lo tanto, pido discreción. Comencemos. En primer lugar, deseo mostrar algunos antecedentes de ambos personajes previo a sus conversiones en sus alterogos. Iniciando con Simon Petricot, quien al ser un historiador de unos cuarenta y tantos años, este se especializaba en los estudios de artilugios raros y místicos, los cuales dieron pie a que tuviese objetos que al futuro tendrían relevancia como el encirivión, el conocimiento de la existencia del ente llamado Golbo la renombrada corona mágica, siendo ésta obtenida por parte de un hombre al norte de Escandinavia, región donde se ubica tanto Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia y algunas islas como las Ferone. Entonces, al bromear con ésta con su prometida y compañera de aventuras como sería Betty Groff respecto al uso de la corona, esto haría que su vida investigativa y relación armónica, se fue truncada por el control dado por la corona, la cual sería el vestigio del poder elemental de Lielo que hace millones de años había creado el hechicero Evergreen, legando en ella, su personalidad e instintos. Provocando que personajes como serían el primer ser con el nombre de Gunther, el propio Simon, Finn Martens de la realidad de Farmworld y finalmente, el segundo Gunther, los consumiría en la total locura y desesperanzas por sus más oscuros instintos. Por ello, su locura temporal y corrupción, haría que Betty comenzase a sentir pavor de él, pero que, con ironía, su llegada al futuro gracias al propio Simon que tuvo una lucidez temporal, permitió que fuese importante para el destino de la historia, pero que, para el Simon del presente, conllevó su eventual perdición y locura, en medio de la guerra nuclear que significó la gran guerra de los champiñones. A pesar que su lucidez y cierta empatía, hizo que lograse convertirse en la temporal figura paterna de la pequeña Marcelina Bader, contribuyó para que, en un futuro lejano, fuese ella junto a Finn y Jake, las piezas esenciales para lograr recuperar su cordura y abrir de los corazones de los habitantes de la tierra de Wu, respecto a quien fue el hombre que todos nombran como el rey helado. Pasando al pasado de Seido Takizawa, este al ser un niño normal y con una buena familia, el hecho que afrontase en su infancia el ataque de un Goula a su vecina de nombre Sato, la cual, en algunas teorías, sería la misma persona que fue vecina de la familia Kirishima y vendió de los niños, posterior a la captura de Arata a manos del CCG. Sería esta muerte y el impacto que tuvo su madre, la que Darie Pia Takizawa a ingresar al instituto del CCG como parte de su deseo de ser investigador y proteger de quienes fuesen vulnerados por dichos seres. Por más, que su deseo por lograr ser el mejor investigador de su generación, el hecho que tuviese a cuesta el tener de colega a no más que a quien amado, hija de padres con gran reputación en la organización y prodigio entre sus pares, hizo que sus logros fuesen menospreciados en gran medida y desarrollase un sentimiento de amores y odios hacia su colega, la cual lograría graduarse como la mejor del instituto, siéndose ido el segundo en su curso. Con su ingreso al CCG, este al tener un gran sentido de respeto hacia sus superiores como vendría siendo con Amon Koutaro y Kosuke Hoji, este vería de una realidad adversa hacia sus valores con la presencia de personajes como Suzuya Yuzoke, sin lograr deslumbrar la esencia de un investigador, eclipsaría con sus logros a muchos de sus colegas, incluyéndolo. De paso, la presencia de una Akira a quien lentamente vería perder afectivamente por su mayor cercanía hacia Amon, provocaría que Takizawa perdiese de una de las cosas que mayor importancia tendría para su vida. Su quiebre y eventual caída, sería la víspera e inicio del asedio a Anteiku, donde su carta de despedida, la cual ante la imploración de no desear morir en batalla, por más que explicase sus razones por las que se convirtió en investigador, terminasen en vano cuando su deseo por salvar a su superior y en parte, evitar que la chica por la que sentía un amor platónico, no afrontase del duro destino que sería ser herido mortalmente a manos de Noro y Takara, siendo eventualmente él y Amon capturados por el Laogiri, además de convertirse en simples experimentos para futuro. Este destino, lo llevaría a que afrontase del crudo plan del Dr. Kanou para convertirlo en un nuevo Kaneki por medio de su tortura y con actos demenciales como sería la muerte y canibalismo de su familia, al volverlos Kanou en una gran bola de carne como forma de aceptar su destino. Esto junto al escape de Amon quien, al dejarlo en medio de este caos, conllevó a su quiebre mental y emocional, llevándolo a la locura y psicopatía, ante la pérdida de todo lo que lo rodeaba y su conversión en los seres con los que había jurado combatir, como objetivo de proteger de quienes quería. Ahora pasando a su presente y final, volvemos nuevamente con Simon, el cual durante cientos de años y hasta el momento de dar inicio ahora de aventura, se mantuvo con su locura intacta y teniendo el leve recuerdo de su princesa que era Betty, este comienza a secuestrar princesas para lograr este objetivo de tener a alguien que libere de su soledad y que al tener solo a Gunter el pingüino o extraterrestre, conlleva a que eventualmente su disputa con los héroes locales que son Finn y Jake, permita que conozcamos más de este, sus acciones y eventualmente, su pasado. Es ahí, donde estos sucesos permitirán que vean como el odiado e irritante rey helado, solo es un cascarón del hombre que en su momento se llamaba Simon Petricotti quien al sucumbir por parte de la corona, base del elemento helado, conllevó a que su esencia se perdiera, pero que asimismo, contribuyó a que lo reuniese con otros personajes que tuvieron gran impacto durante su debacle como es Marceline con quien pudo lograr una nueva conexión luego de sin número de veces que este la encontraba y debía abandonar su hogar, como pasó con el fuerte del árbol. Esto daría pie para que Simon en un momento de lucidez con la pérdida de poder de la corona, lograse crear junto a Marceline, Finn y Jake de un portal con el peluche Hambo que le había regalado en medio de la guerra, permitiendo recuperar a su gran amor como es Betty Groff. Sin embargo, el regreso de sus poderes y locuras, harán que Betty busque por todos los medios posibles de cambiar este destino, siendo en variedad de ocasiones, donde hechos como el uso de magia, rebobinar y alternar su corona mágica o finalmente, el uso de un ente primigenio como lo es Gol, para lograr recuperar de su amor. Causa que llegue el caos y violencia de Wu, donde esta situación contribuirá a que Simon luego de más de mil años, se libere de la maldición que lo consumía, pero con la pérdida de su princesa, por más que los ánimos de Marceline para lograr remediar su sacrificio, en bien de salvarlos a todos. A pesar que el destino de Simon fuese un poco más amistoso, cuando vimos que mantuvo su amistad con el nuevo rey helado y su esposa, la princesa tortuga. No obstante, el legado de Simon de buscar alguna posibilidad de salvar a Betty o por lo menos, lograr remediar de su nuevo estado al estar fusionada con Gol, hará que repita en parte del destino del hombre mágico con su esposa, pero que con Simon, será ese destino de no como los roles se invierten entre ambos y con ello, será él quien busque hasta el fin de sus días la manera como salvar a su amada princesa. Pasando con Takizawa, ante su conversión en Goul híbrido y locura por las barbaries que el Aohiri cometió ante su persona, además del olvido que sus ex compañeros del CCG tuvieron hacía su parte al considerarlo muerto, haría que fuese una de las armas de triunfo de la organización Goul que al enfrentarlo contra su antítesis y bastión primigenio como lo es Haise Sasaki o mejor conocido como Ken Kaneki, conllevaría que demostrase su frustración, odio y desazón al ver como los roles de Goul e investigador se invertían, respecto a lo que apreciamos con el primer manga. No obstante, esa furia se reflejaría con la carnicería que cometería con otros investigadores que al recordar que lo humillaron o menospreciaron, haría que viésemos momentos crudos como el ver los fluidos cerebrales como jalea o las cabezas como piñas, como mecanismos para dilucidar de una realidad con tintes demenciales. Sería esta lucha, donde Takizawa vería con pena de quien pudo considerar su interés afectivo como sería Akira Amado y al notar su realidad, conllevaría a que su visión sarcástica, arrogante y deprimente, en particular cuando vemos su reacción hacia los deseos de Ayato Kirishima de salvar a Hinami Fueguchi quien estaba retenida en la prisión de Kokuria. Esta actitud que más que mostrar un sentido misantrópico, es un signo de rechazo y frustración de cómo no pudo lograr obtener su felicidad a costa de su actual estado y en especial, cuando sabía del interés de su viejo superior y ella. Ya sería en sagas como la de la isla Rue, donde veríamos esa relación con algunos viejos colegas, donde sin piedad mataría de investigadores con los cuales tuvo respetos como Hachikawa y Hoji a quien, con rabia en su ser, termina matando a la persona que tanto apreciaba y que, al ver su conversión, decidió morir como pago ante el costo vivido por su pupilo. No obstante, esta experiencia que dio pie a luchar y volver a reencontrarse con Akira y Amon, permitirá que Takizawa reflexione de su vida, la cual se vería con el ataque de un Amutsuki quien, sea de paso, sucumbiría ante sus odios y manías, permitiendo que tanto sus dos compañeros diesen su vida para protegerlo, logrando con ello, una reflexión de que no todo debía ser un sinfín de locura y rabia, sino que ante el apoyo de quienes le querían, lograría salvar de su humanidad. Es ahí, donde su apoyo a cabras junto a una compañera de destino como sería Kurona Yasuhisa y el rey de un ojo Kaneki, causará que veamos como su conversión a un antihéroe, permitirá que remedie de sus actos al salvar a un Amon en pleno estado berserky sea de paso, saldar cuentas con un Kaneki a quien casi mata por su frustración y odio, todo en pro de dar pie a la recuperación de una Akira que se encontraba en estado de coma. Aparte de esto, sería su amistad con Yumitsu Tomoe quien es mejor conocida como Hakatori, vería más del mundo dual que ya era parte y como su destino, era más que solo ser un ente asesino sin existencia y futuro. Gracias a esto, sería como su rol de apoyo y de voz de razón hacia un Amon quien luchaba contra sus propios demonios a manos de su ex tutor y padre adoptivo como lo fue Donato Porpora. Contribuyendo de paso, a saldar cuentas pendientes con su viejo ex amigo y rival, permitiendo ya como punto definitivo dejar que tanto él y Akira tuviesen su vida juntos, manteniendo su legado como híbrido, pero ahora, aceptando de su destino. Finalmente, sería esta decisión, lo que haría que Takizawa ya sin el amor de su vida, su mejor amigo y superior y de la Goul que lo acompañó en sus tiempos finales, donde lo llevaría a alejarse de Tokio y volverse en un renegado que para mantener la paz lograda entre Gouls y humanos, simplemente viviría exterminando de Gouls rebeldes a esta nueva realidad, como muestra de su deseo de mantener su condición como investigador de antaño, pero asimismo, la de ser un Goul en un mundo que cierto punto, no tiene nada para él ahora. En conclusión, por más que ambos personajes en sí, no tienen relación alguna y algunos de los contextos que tuvieron no se podrían asemejar, siendo que su destino como personas normales en un mundo sobrenatural, su inesperada conversión en seres alineados a los patrones ocultos de ambas realidades como seres mágicos y Gouls, además de sucumbir hacia la total locura, caos y deseo de recuperar de sin éxito de dicho pasado, hará que ciertos personajes que impactaron de ellos, sean las claves para recuperar su razón. Pero con el sacrificio final de mantenerse en la total soledad íntima, pero lograr en cierto punto recuperar de sus viejas mentalidades, primando con ello, llenar del vacío que supuso la pérdida de quienes importasen tanto para sus existencias, como serían sus intereses amorosos como base primaria. Aquí terminamos de este vídeo y espero que lo hayan disfrutado. Deseo que aprecien del variado contenido que está ahora en el canal y de los que vendrán a futuro, con su suscripción, clic en la campana y un gran me gusta al vídeo. A su vez, espero que sigan la página en Facebook para debatir sobre estos vídeos, estando el link en la descripción. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!